Hola gente, gente como están? Bienvenidos al primer episodio de esta nueva serie donde estaré conversando con varios guitarristas sobre sus influencias, sus mayores inspiraciones, cómo empezaron en el mundo de la guitarra y bueno muchas cosas más. En general sobre guitarra. En este primer episodio tenemos como invitada especial al increíble, al gran Pablo Alvarado, un gran guitarrista de Chile a quien personalmente admiro mucho y para mí es un gran honor tenerlo aquí, el guitarrista de la banda Malarraza, una gran banda de hard rock de Chile, este de mis favoritas. Así que nada, espero que les guste mucho esta serie, quédense hasta el final porque bueno al final de cada vídeo va a haber un jam bravazo con el guitarrista invitado, así que nada, sin nada más que decir, comencemos. Pablo es el gran guitarrista de la banda chilena Malarraza y si tuviera que sacar algo de él, aparte de su melena, sería sin duda sus bends y su vibrato. Mira nomás, su primer álbum transición es bravazo. Si te gusta lo heavy, lo tienes. Si te gusta lo tranqui, lo tienes. Si te gusta lo shred, lo tienes. Y si te gusta lo melodioso, lo tienes. Así que sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Pablo y esto es Jackass. No, no, soy Pablo con V, Pablo-bajo.a en Instagram. Soy guitarrista de Malarraza, banda chilena y eso. Bueno, yo conocí a Pablo en un jam que hizo Charlie Parra, ¿te acuerdas? Hace tiempo. Sí, gran Charlie, sí. Sí, uno de los jam. No recuerdo cuál era, creo. Bueno, desde el primero en realidad. Sí, el primero, el Instagram 1, donde invitó a algunos seguidores de Instagram y ahí estuvimos pues. Qué buen solo hiciste ahí. Bueno, dos solos. Creo que ahí toqué con esta guitarra, si no me equivoco. Sí, sí, creo que sí. Live before. Sí, sí. No recuerdo que estabas con esa. Creo. Sí, 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 sí. Ahí recién me había comprado esa guitarra. Sí, fue bueno. Fue un buen dato. Fue como emocionante estar en un video de Charlie. Sí, sí, igual yo. O sea, fue como que fue grabazo, la verdad. Muy chévere. Ojalá que salga el Instagram 3 algún día. Sí, sí, sí. Ojalá pronto. De hecho, recuerdo que en ese Instagram, el primero, Charlie nos convocó públicamente. No, nos escribió creo que personalmente, ¿no? A los que como que éramos seguidores, así. Sí, sí, sí. Fue como bastante selectivo. El segundo ya fue otro tema. Sí, el segundo me acuerdo que en Instagram dijo, ¿no? Sí, sí, ahí ya fueron sesenta y tantos guitarras. Claro, sí. ¿Cómo fue, hermano, tu primera vez con una guitarra? ¿Y cuándo empezaste en el mundo de la música? Fue en una Navidad. En realidad, nunca había tenido otra guitarra ni había tocado otra. Yo empecé jugando Guitar Hero. Ahí como que empezó mi pasión por la guitarra como que me dio curiosidad de aprender a tocar y llegó la Navidad de ese año y me regalaron una Les Fox que ya tengo por ahí. Y ahí empecé a intentar sacar canciones de Metallica, no recuerdo. Ah. Estaba rayado con Metallica en ese entonces. Y ya me gustaba Guns N' Roses. O sea, ya era fanático. Pero, curiosamente, me costaba menos sacar canciones de Metallica que de Guns. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Primero saqué Metallica y después Guns. No sé por qué seguí eso, pero así fue. Y claro, más que nada es por eso, por el tema de los videojuegos que también yo jugaba. Tenían soundtrack bien rockeros, metaleros. Entonces fue por ese lado que desde niño tuve curiosidad de... por el tema de la guitarra y el rock y todas esas cosas. Sí, y yo he visto en tu forma de tocar, yo he visto que ahí hay siempre influencias de Slash. Pero bueno, ya hablaremos de eso en un rato. Pero sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, hay harto de Slash. Es como la influencia principal que tengo. Es como la número uno. Slash también fue, creo que mi primer guitarrista favorito hace tiempo. O sea, hasta ahorita sigue siendo, ¿no? Pero sí, también Slash fue de mis inspiraciones, de mis influencias cuando empecé. Pero bueno, Metallica no lo conocí hasta varios años después, en verdad. Ah, qué curioso. Pero ya, ahora sí me volví fan y todo. Se me volvió la verdadera. ¿Quién es tu mayor inspiración en la música y tu mayor influencia al tocar? Es algo bien importante. Uf, yo creo que elegir solo una es muy difícil. Es muy difícil porque... Claro, Slash es como mi influencia más... Es como la primera, como la que llevo dentro. Pero también Marty Friedman es una parte bien importante. Sobre todo el tema de los... de los bends, cosas como cuando estoy tocando. Eso es como que lo saqué bien de Marty Friedman. El tema de los bends, a mí... Marty me volvió la cabeza. Sí, he visto tus bends y tu vibrato es increíble, hermano. No sé cómo lo haces. Yo intento hacerlo y no me sale. Pero sí, también por ahí noto un par de influencia por Marty Friedman. A mí también, cuando lo escuché, me voló la cabeza. O sea, es un maestro. Una locura. Sí, más que su velocidad y su técnica, es como que transmite mucho. Sí, es verdad. Es que esa es la cosa, eso es lo chévere de Friedman. Es que puede ser un guitarrista muy rápido, lo que sea, pero también te transmite mucho con melodías más... Más tranquilas y todo eso, ¿no? Es bravazo. Sí, eso es lo que a mí me llegó y lo que logré sacar. Acá tengo las preguntas apuntadas. Debe ser. ¿Con qué guitarra estás, hermano? Muéstranos tu guitarrasa. Estoy con la Gibson, la última que me compré. Una Traditional Pro 2020. Guitarrasa. Sí, no lo dudo. De lo mejorcito que he probado. De lo mejorcito que he probado. Es que con Gibson igual hay que tener suerte, porque es muy poca la consistencia que tiene. A veces te salen guitarras malas, o sea, no malas, pero no lo que deberían costar. Claro, exacto. Sí, pero ahí sacaste una buena. Sí, sí, está buenísima. De hecho, cuando llegó, venía bien ajustada, lo que sí venía con el diapasón muy seco. Claro. Porque no es palo rosa. No es palo rosa, pero después de unos aceites de limón ya quedó a poco. Claro. Pero llegó bien. Muy buena guitarra. Buenísimo, no lo dudo. Yo estoy con mi Aivanese siempre. La de toda la vida. Oye, la Aivanese. Pronto, espero. Por ahí me compraré alguna, seguro. No sé, estoy ahorrando. Sí, sí, sí. Es carito tener guitarra. Hermano, ¿a quién consideras el mejor guitarrista del mundo? De la historia, sí. O un par, dime, a ver. Porque yo también... Es una pregunta muy difícil, en verdad. Por ejemplo, teóricamente el mejor siempre dicen que es Jimi Hendrix. Y yo no entendía por qué. Yo nunca decía como que este me parece el mejor hasta que me puse a sacar una de sus canciones y me di cuenta por qué dicen que es el mejor. Hendrix estaba loco. Es un maestro. Sí, y hay que considerar los tiempos en los que estuvo Hendrix. Claro. O sea, fue como que revolucionario. Sí, revolucionó todo. Yo creo que él hizo la base de lo que es tocar guitarra hoy en día. Cambió el chip. Porque, este, guitarristas así de los mejores, por ejemplo, yo te diría que Slash me parece también uno de los más influyentes, este... Sí. Después, bueno, Hendrix, todos ellos. Pero a ti, ¿quién te parece que es... O sea, ¿quién es para ti como que uno de los mejores, de los más influyentes, no? En la historia. Podría decir Slash también, pero... Yo iría un poco más atrás, yo creo que... Jimmy Page. Jimmy Page, maestro también. Sí, sí, porque yo creo que de ahí viene mucho el sonido clásico Slash. El sonido de Slash es muy influenciado por Jimmy Page. Por ejemplo, Angus Young, no puede ser el más virtuoso, pero es muy influyente. Claro, sí. Sí. Ya si entramos en lo técnico, podría decir Paul Gilbert. Claro, más técnico Paul Gilbert, por ejemplo, es uno también de los más pros. Sí, sí, claro. Paul Gilbert, por ejemplo, Marty Friedman, Jason Baker. Kiko Loreiro también. Kiko. El mismísimo Charlie. La nueva leyenda. El gran Charlie. La nueva leyenda, sí. Yo creo que... Uf, podría seguir, pero yo creo que principalmente Jimmy Page. Es como el que más... Ha influenciado a través del tiempo. Claro, sí, este... Yo también creo que Page es una leyenda, obviamente. Pero sí, también creo que lo consideraría de los mejores de la historia, más que nada por la influencia que ha dado, ¿no? O sea, el mundo de la música en general. Entonces, sí, yo creo que también... Claro, claro. Sí, sí, también el tema de sonido, más que nada. Porque, por ejemplo, uno que es fanático de las Les Portes, como yo, el Holy Grail, por así decirlo, es el tema del sonido, así bien pafero, de los 50, 60. Y era lo que tenía Page. Es como lo más... Es como el sonido soñado, por así decirlo. Claro, el clásico. Estaba afinando. Ya, miren. Son iguales, pero sigamos. Ya, miran. Esta parte me parece chévere, porque vamos a hablar de... Como que las escalas que usas, todo eso. Porque, o sea, yo he visto que usas un montón la... La escala menor, ponte la pentatónica, obviamente. La mejor escala de la historia. Sí, la base de todo, la base de todo. Obvio. También por ahí he visto la armónica menor. Sí, hay varios leeks en tus solos que me encantan. El primero que escuché y que dije, este brazo, es el de perdiendo el control. Cuando salió el single, ¿me acuerdo? Hasta lo saqué y todo. Es un solazo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Después, una canción que también me encanta de Manarraza. Es tu luz. Te juro que cuando estoy triste la escucho y me anima. Te lo juro. Es la misión de la canción. El fin. Claro. Se logra. Ese solo también, por ejemplo, me encanta. Sí, tiene acto... Lo intenté hacer con mucho feeling. Sí. También el de Sin Identidad, también lo he sacado hace poco. También me parece buenísimo. Este... Es que todos tus solos son buenos, hermano. ¿Cómo haces eso? Gracias. Gracias, hermano. Gracias, que hice mucho el... Creo que ahí estamos. Ya. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cuál era la pregunta? Más o menos como que escalas y leeks como que normalmente usas. También un leek que he visto que usas mucho son las subiditas o bajaditas tocando octavas, como que... Sí, con octavas. Sí, sí. Ese leek me gusta. Siempre... Bueno, varios solos he visto que por ahí empleasen... Bien, chévere. Sí, sí, le dan... Mira, en realidad, eso no sé a quién se lo saqué. Creo que a Kiko L'Oregros, creo que... En el curso que tomé... Porque, por cierto, tomé un curso de Kiko L'Oregros. Ah, sí. ¿Cómo se llama? El... Guitar Hacks, creo que era. Ese, Guitar Hacks. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y ahí aprendí varias cosas y las intenté adaptar a mi forma de tocar obviamente. Claro. Más que los ejercicios, sí. Nombres de escala tampoco es que maneje mucho. Por ejemplo, si una es mixolidio o no sé cuánto. Claro, las que tienen nombres raros, griegos. Claro, claro. Yo nunca me... Me aprendí, pero... Sé que a veces la uso sin darme cuenta, obviamente. Claro. Pero generalmente ocupo pentatónica, la armónica menor. La llevo aquí. Sí, yo también. Es mi favorita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, intento mezclar, por ejemplo... Estoy tocando una escala menor. Y la paso a mayor. Uh, eso me gustó. Claro, estás en menor y ahí metes la triada mayor y suena bien feeling, bien bonito. Sí, pero todo depende de la rítmica. De cómo suena la base. Sí, exacto. Si se queda en menor ahí ya no queda porque estás tocando mayor cuando estás jugando en menor. Sí, ahí suena un poquito mal. Sí, sí, sí. Como que no... Claro, y el tema de, por ejemplo, perdiendo el control, esta parte que me dijiste. Esos leaks los saqué también de... Lo aprendí tocando canciones de Marty Friedman. Sí, yo también noté ahí la influencia en las canciones de Friedman porque también he visto que él también hace como que... ¿Qué te reto? Sí, ocupa mucho y... A mí me voló la cabeza cuando... Esa figura, sí. Eh, Friedman. Claro, por ejemplo, el solo creo que más famoso de Friedman en May I Dissele, Tornado of Souls. Este... Ahí también hace ese, también. Es demasiado complejo esa parte, es la más difícil. Sí, es muy... Es demasiado difícil. Es como, es como... A ver, si me subo un poco más. De hecho, Friedman ya no estira tanto los dedos en la última parte. Sí, sí, esto que es. Ahora, ahora me di cuenta que hace esto. Lo simplificó un poco. Porque en realidad es un solo posible. Ah, sí, sí, he visto, sí, como que... Ya no estira toda la mano, sino que... Como que toca una cosa así, ¿no? Entonces, él sigue tocando la escala, pero ya no es esto. Sí, no sé si será por problema de... Que yo leí, no recuerdo dónde, que tenía artritis. Ah, puede ser por eso. Puede ser, pero aún así, con artritis sigue tocando mejor que todos nosotros. Mejor que todos. Sí, sí, sí. Y no sé lo que está pasando. Literal. Ah, sí. Sí. Pero más que nada de eso, en Toulouse, ahí fue netamente influenciado por... Ya lo había dicho, creo, en alguna publicación, por Slash, por el solo de crisis de disfonía también. Ah, verdad, sí, ese sí lo he visto. Es también bien melodioso, ¿no? Sí. Sí, sí, con poquitos recursos, transmite mucho. Sí. Entonces, más que nada me intento adaptar a lo que quiere llegar la canción. Claro, porque la canción es tranquila, o sea, sigue siendo hard rock, ¿no? Pero es tranquila, te transmite un mensaje bonito y no va a estar ahí como que... Claro, como que no pegaría mucho. Claro, pega más... O va a ser un solo... Claro, pega más algo más tranquilo, más feeling. Claro, claro. Totalmente. Oye, ¿de dónde nacen tus bends y tu vibrato? Como te dije, me parecen los mejores de la historia. Tipo, están influenciados en... Bueno, en Marty Friedman, me dijiste más o menos. Sí. Sí, pues, este... Como te digo, a veces yo intento sacar tus solos, pero con tu vibrato y no me sale. Claro, principalmente están influenciados por Marty Friedman, Slash. También puede ser porque también ocupa unos vibrato y eventos bestiales. Sí, sí, sí. Sí. Pero me gustan los de Friedman. Ojo. A mí me gustan más los tuyos. Y también se podría decir que en algunos casos Sack Wilde. Sí, podría decir. El vibrato de Sack Wilde también es poderosísimo. Sí, tiene músculo en los dedos Sack Wilde. Sí, 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 literalmente. Sí, sí, son bien poderosos los... Sí, más que nada eso. Yo siento que los bends y los vibratos son una parte muy importante al momento de ser solo. Claro. Es lo que te da un poquito de personalidad al momento de tocar guitarra. Es que un solo con muchas notas, pero si no tiene unos bends poderosos o vibrato buenos, suena un poco... No suena igual. Claro, no es el mismo sentimiento. Claro. Sí. Yo creo que es parte fundamental. Es lo que pasa con Pink Floyd, por ejemplo. Es mucho bends, mucho, mucho, y vibrato, y los solos son bien simples, pero... Pero te llegan, o sea, es como que te transmite... Claro, transmite y te quedan aquí. Claro. Y te quedan en la cabeza, que es lo más difícil de lograr. Así es. Claro, es como que es la marca, ¿no? Lo que hace que, como dices, se queden acá y acá. Claro. Oye, te quería contar una cosa que me parece lo que hacen en tu luz, ¿ya? Es al final el solo. Tú haces un bend y te quedas ahí como media hora y sigue sonando la nota. Ah, sí. ¿Algo así? Sí, sí, y te quedas ahí como que un ratazo y sigue todo. Y hasta que empieza la siguiente parte de la canción, que creo que, claro, es el coro. Sí, sí, es el coro. Te quedas ahí y sigue sonando. Es que yo creo que haces parte de tu vibrato y del sustain aparte, pero ese detalle me parece bravazo, la verdad. Sí, el tema del acople y del amplificador, ¿no? Claro, porque hay, o sea, diferentes sonidos que no llegarían a ser eso. O sea, te quedas ahí y ya se apaga, pero el... ¿Cómo lo hiciste tú? La verdad es que bravazo. ¿Cómo salgues así de la nada o dijiste ya, acá me voy a quedar haciendo así por siempre? Es que cuando uno graba en estudio, generalmente el técnico, el que te está grabando, te pide que, por ejemplo, si al terminar un riff, quede sonando. No terminarlo de golpe, sino que es... Dejando sonando hasta que ya no suene. Porque así él después lo recorta más... ¿Cómo decirlo? Más prolijo. Claro, sí. Y no es como que termina ni de golpe, entonces ya él puede dejarlo bien. Claro, queda todo redondeado y en eso, lo solo es lo mismo. Entonces yo dije sonando la nota y claro, se dio el tema del acople, entonces quedó bien, quedó súper. Sí, quedó buenísimo, te juro que esa parte, o sea, ese detallito me parece bravazo. Sí, sí, que quedó muy bueno y... Y la verdad es que la sufrí un poco porque para grabar el disco ocupe, a ver, a ver si se ve, ocupe esta guitarra y otra más, una LTE, S1000, Deluxe. Y tuve que cambiar de calibraje de guitarra. Yo ocupo 0.9 y tuve que ocupar 0.10 si no me equivoco. Sí, porque la cuela tiene que quedar lo más firme posible porque con 0.9 quedan un poquito más sueltas y como está en bemol quedan aún más sueltas. Claro. Entonces tenía que estar todo lo más perfecto posible y claro, como no estaba muy acostumbrado a 0.10, ya llevo tiempo tocando con 0.9. Esa parte me dolió un poco. Tenés que aguantar todo eso. Me valió la pena, sí, quedó bueno, quedó. Ahora, mira, esta parte es las preguntas shred, las preguntas rapiditas. Las clásicas esas como que de sí, no, no sé qué. ¿Cuál es tu guitarra favorita, por ejemplo, de las tuyas? Uff, qué difícil. Porque todas son diferentes. Sí. Sí, pero de momento yo creo que la última era la Gibson que tengo ahora. Esta es como la mejorcita que tengo y la que me tiene flechado. Claro, claro, y que cada una tiene su personalidad, por ejemplo, esta, que la compré netamente por el outfit, por el tema de Slash. La personalicé y le puse unas cápsulas Organic, esas en aquí en Chile, y quedó sonando muy roquera, así, pero tiene mucha ganancia. Muchísima, muchísima. Sí, tiene escuchado. Sí, sí. Tiene muchísima. La LTD negra que recién te mostré, esa es como más clásica. Tiene Seymour Duncan JB59, entonces es como un sonido más puff, más... Es roquero, pero es más versátil. Esta Epiphone, por ejemplo, Uff, vale. Esta que salgo mucho en las fotos y en la que salí en el video de Malarranza, ¿verdad que grabó? Tiene Seymour Duncan Black Winter, es totalmente metalera. Sí, sí lo he escuchado, tiene un sonido bien poderoso. Sí, y bien, un poquito agudo también. Sí, bueno, mi otra guitarra que está ahí, la Epiphone, es una Classic, pero no la puedo sacar ahora porque está un poco difícil de sacar. No te preocupes. Esa tengo que modificarla porque las cápsulas no son malas, pero no tienen muchas personas en el video. Claro, entiendo. ¿Cuántas Les Paul tienes? Uff, le tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis con la primera, seis. Ah, súper. Es que ese ya es tu estilo, tu Les Paul, obvio, sí. Sí. Yo quiero una Les Paul, ¿no? No tienes ninguna, no. No, no tengo ninguna. Me iba a comprar una, o sea, estaba ahorrando y tenía ya la plata, pero me compré la de Charlie, la Kramer. Porque, no sé, dije, esa la quiero. Sí, 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 y de hecho yo en algún momento pretendo tener la Vanguard. Ah, sí. Solamente la colección. La nueva. Bueno, no está nueva, pero... La última. Sí, sí, solamente por colección. Porque es muy bonita para quitar. Sí, es bonita. Yo también la quisiera, pero ya me compré esta. La ropa. Bueno, la primera, mejor dicho. De hecho, tengo una Jackson ahí, tipo Randy Rhoades, que es como la de Charlie Vanguard. Es como un cachito más corto y el otro más largo. Ah, qué loco. Sí, tengo una... Yo he visto que tenías una Flying B. No acuerdo, hace tiempo. Sí, una LTD, pero esa la vendí porque ya no la usaba. Ya volví a la Les Paul como al principio y ya no me fui de ahí nunca más. Ay, está bien. Sí, pero no sabía esa Vanguard Pro que no la había visto. O sí la he visto. No sé. Pero suena chévere. No. Como dices. Sí, creo que no subió ningún video, pero en algún momento la voy a... Sí, creo que no la he visto nunca. La voy a ajustar y poner a punto para tocar, que está ahí guardada hace mucho tiempo. Claro, sí, me imagino. Pero bueno, por ahí ojalá salga un video con eso. Estaría chévere. Sí, ya va pronto. ¿Cuánto tiempo practicas al líder, hermano? Mucho o poco. Últimamente he practicado solamente entre media y una hora porque en realidad tengo muy poco tiempo. Pero siempre que puedo intento tocar un rato y todo eso. Pero antes, eso ya hace un año, tocaba, podía tocar hasta tres horas diarias. Más o menos. Sí, yo también últimamente, no, yo al revés. Antes no tenía tanto tiempo y ahora estoy como a tiempo, entonces estoy tocando todo el día. Pero sí, yo también cuando estoy más ocupado también trato de darle una hora diaria aunque sea. Yo creo que es lo mejor. Sí, es lo mejor. Tampoco extenderse tanto porque lo que aprendí en el curso de equipo es que hay que distribuir los tiempos. Por ejemplo, tocaba un ejercicio durante cinco minutos. Pero si a los tres minutos ya comenzamos a desconcentrarnos, hay que hacerlo durante solo por tres minutos. Después descansar unos dos minutos y después tres minutos. Porque en realidad uno se fatiga. Ah, claro. Uno se fatiga y después prende la concentración y no sirve de nada. Claro, mejor es como que, como dices, darle una pausa y después ya retomarlo porque te fatigas, te cansas y ya haces cualquier cosa, en verdad. Entonces, claro. Claro, claro. Lo mejor es tomarse su tiempo, pero con calma. Con calma. Así es. A ver, hermano, sí o no, ¿eres perfeccionista cuando grabas? Sí, de hecho a veces estoy... O sea, el último video que grabé de Yesterdays creo que fue. Sí. Sí, ese lo grabé como diez veces. Y un solo super simple, pero... Pero a mí siempre había algo, una nota que no salía como tal. O se veía mal tal cosa. O no se veía cierta parte de los dedos de la guitarra. Claro. Sí, te juro que igual yo soy... Es que así somos, creo, los guitarristas. Yo también... Hay una cosita que no me gusta y grabo todo de nuevo. Es como que, no sé, pero... En cierto modo está bien, creo. Pero a veces ya mucho. Sí, sí, es que en realidad... Hay guitarristas que no lo hacen, ¿no? O sea, no... No se fijan en esos detalles y suben lo que sale o no va. Claro, más como que chill, ¿no? O sea, sale, sale. Sí, sí, sí. Pero generalmente eso se da en guitarristas igual que están como recién empezando. Yo lo hacía también, o sea, subía. Yo tocaba algo y como saliera lo subía. Tal vez porque sabemos más, o sea, como que por el tiempo tenemos más experiencia. Entonces es como que, no, mejor tal cosa, tal cosa. Entonces, sí, está bien. Yo creo que eso. Yo creo que eso, que uno va creciendo y se va dando cuenta que ciertas cosas no se ven mal o no se escuchan. O sea, ciertas cosas no se ven bien. La idea es que salga lo más perfecto posible porque así uno llega a más gente también. Claro, así... O sea, ¿se nota el... ¿Cómo decirlo? ¿El esfuerzo? ¿Por así decirlo? Sí, sí, sí. Estas son preguntas así de transición. Qué buena. Qué buen álbum. Este... Así tranqui. Por ejemplo, ¿cuál es el riff más heavy del álbum? Yo le voy a hacer esa respuesta, obviamente. ¿El más heavy? Yo creo que es más que sí. Porque yo creo que tiene los riffs más pesados de todo el disco. Sí, yo también creo que son los más pesados. Y para cerrar el disco, o sea, bravazo. Sí, de hecho es irónico porque esa canción era una maqueta en acústico y pretendía hacer una balada. ¿Serio? Eso no sabía. Sí, sí, era totalmente distinta y cuando grabamos dijimos, tenemos que convertir esta canción de alguna manera para que suene un poco acorde al álbum. Entonces ahí Bastián, el baterista, hizo una maqueta sobre la maqueta acústica que había y hizo una batería súper progresiva de la que hoy en día es la batería. Y en base a eso, yo hice los riffs. O sea, no es que lo haya hecho, sino que lo acomodé a la batería. Y quedaron así. Quedó súper... Y casi al final de la canción agregué un puente súper pesado. Que algo así. Qué buen puente. Te juro que cuando lo escuché por primera vez, cuando salió el álbum y estaba escuchando todas, fue como que me daba ganas de pegarle a alguien. Era un heavy. Sí, sí, quedó. Quedó demasiado heavy. Sí, ala, qué buen... Qué buen puente. Y después haces como que ven, ¿no? Como que... Sí. Ah, y eso, en la mezcla he visto que como que te panea así, ¿no? Sí, está paneado, va girando así, se va envolviendo un poco. Claro, sí, ese detalle me gusta mucho. Pero bueno, este... Sí, ese fue el detallito de Camilo, nuestro técnico en sonido oficial. El quinto para la raza. Ah, ya, está bien. Sí, muy pro, la verdad. Está una chévere. ¿Cuál es el solo que más te gusta de transición? O que más, como que, no sé, que más te gusta tocar, por ejemplo, lo que sea. Eh, a ver, mi favorito del disco, así como está, el de Charlie, de todas maneras. Sí, ala. O sea, fue cuando lo escuché, o sea, cuando Charlie me envió el solo, fue como, ¡guau! Es un solazo, es demasiado chévere. Lo primero que pensé fue como, ¿cómo chucha voy a tocar esta mierda ahora? Sí, sí, cuando lo tengas que tocar. Oye, pero te sale bien. Yo te he escuchado tocándolo ahí en los ensayos, creo que subiste una vez un videíto por ahí. Sí, sí. Chévere. Lo adapté un poquito a mis técnicas, porque en realidad yo no hago mucho tapping. O sea, casi nada. Sí, se me di cuenta, tú mereces tanto de tapping, pero lo has adaptado increíble, la verdad a mí me gusta, o lo has dejado, chéverazo. Claro, porque en realidad hay que hacer eso, porque a mí no me gustaría tampoco tocar solo así, a la par, porque en realidad... Claro, es muy bonito. Claro, uno tiene que darle la personalidad de uno también. O sea, si un día, si un día se da la personalidad, o sea, la posibilidad de que Charlie tocara con nosotros en algún momento, en algún escenario, qué sé yo. Claro, que lo toque él como eco, porque es su solo. Obvio. Sí, sí. Claro. Yo sé que eso va a pasar. Yo lo sé. En algún momento creo que sí. Ojalá que toquen acá en Perú con Charlie, sería buenísimo. Sí, sí, de hecho queremos intentar ir, pero necesitamos material primero, por eso estamos grabando un videotip, queremos hacer otro álbum pronto, entonces para ir con más, por así decirlo, con un catálogo más reactivo, para ofrecérselo, no sé, a un productor o qué sé yo. Claro, claro, bien. Cuando tengan ya más material y todo eso, ahí sería chévere. Claro, ahí comenzar a intentar hacer contacto y todo eso. Hablando de mi solo, a ver, ¿qué solo podría elegir de los míos? Está difícil. Yo creo que el de Cadenas Falsa. Yo voy en solo, sí, buenísimo. Yo creo que ese fue, sí, es como el solo más variado que tengo y me gusta mucho. A mí también me gusta mucho, y no es mío, pero me gusta. Porque ese es uno de los únicos, ese es uno de los únicos que creo que no me he aprendido así como que, este, completo, pero me parece chéverazo. También hay una melodía ahí en tan, taratara, tan, taratara, tan, taratara, tan, que hacen como que todas las guitarras complementándose. Eso también me parece bien chévere. Es un buen solo. Y terminas con un disco como que tú, 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 tú. Pero yo, y un 20. Ah, sí, sí. Eso también fue difícil hacerlo. Que no, tampoco me manejo mucho en el tema, o sea, no me manejaba en ese entonces. Este, cosas como esta. Entonces fue como que lo aprendí en el momento. Sí. Y salió. Salió eso y quedó bien. Quedó, quedó a punto. sí quedó buenísimo y después bueno ahí entra ya de nuevo el coro y ahí sí es como que soleando hay más feeling eso también me gusta mucho pero sí un solo sí este el solo el último solo que tuyo no el último si fue este ¡Espera! ¡O en solo! You rock... You rock Roderick ¡Perfecto, perfecto! ¡Me voy a hacer un chévere! Sí, el de Cine e Identidad Así es, Cine e Identidad Me parece bien chévere esta canción también Y la letra también Es que todas las canciones del álbum son buenas, hermano No sé qué hacerles, pero... Ahí, ahí Rodrigo, el cantante el que compuso todas las canciones prácticamente Lo que hice yo fue producirlas ¡Claro! Sí, ahí hice un trabajo de producción Lo que sí aporté así como una composición, por así decirlo, fue en No Puedes Mentir Que en un principio, cuando yo llegué a la raza, el riff principal era este No tiene nada que ver Era algo así Era eso Ah, o sea, otra cosa Era, era otra canción, sí Claro, y ahí se me ocurrió, dije, esto hay que cambiarlo porque la parte del final es como muy power y como que no pegaba mucho con la anterior La parte final era Entonces como que es otra canción Claro, y ahí se me ocurrió pensando en algo un poquito más comercial, por así decirlo Hacer un riff ya más pesado y todo eso Entonces dije, basándome en la melodía principal, o sea, en la que era originalmente, hice una figura parecida pero que no quedó para nada parecida Entonces salió Que buen riff Y luego lo hace sacando con quintas y octavas Bueno, medio tono abajo Eso es en la segunda estrofa En la segunda vuelta, claro Claro, la segunda vuelta después del coro, como para darle un toque diferente y más pesado, ahí queda muy pesado de hecho Sí, y con quintas queda brutal Sí, que más poderosa, ahí Sí, qué buena canción Me gustan todas las canciones de tradición Buenísimas Mira, esta pregunta Este, ya para ir terminando Me parece lo que pasa porque, mira, es ¿Qué canción evolucionó más con el tiempo? O sea, desde antes de grabar la versión del disco hasta ahorita O sea, una que sea totalmente diferente Como me has dicho que era, este Por ejemplo, el bosque Me dijiste que era una balada ¿Cuál es la que, tú crees que como que cambió más y dijiste ya Bueno, dejaron todo Como que esta va a ser la versión final Eh, precisamente el bosque El bosque Sí Como en aquí Fue un totalmente diferente Quedó Me dijiste que era una balada Eso es lo que me lo esperaba Sí, era una balada Y después pasó a ser algo más progresivo O metalero Entonces Fue como Pero quedó buenísimo O sea, mientras grabamos la guitarra y todo Era como Guau, está quedando La letra no sé si pega mucho, pero Pero A mí me gusta Lo instrumental está Está A mí me gusta A mí también, la verdad Sí No, la letra está chéverazo, la verdad Y bueno Muy pro, la verdad Es la canción que menos Cuando recién salió el álbum Como que no le tomé mucha importancia, creo Porque como era la última Mira, yo le estoy escuchando Yo estaba en clase cuando estaba escuchando el álbum Mira Cuando salió Me acuerdo que era la última Y como que la escuché así nomás No Este Pero Ahorita es de mis favoritas Literalmente Sí Sí, de hecho El disco debería tener otro orden Otro orden de canción Porque La idea era como Entrelazar un poquito El sentido de cada una Cosa de que Si sonaba una Tenía que seguir otra Que siguiera La línea de la otra No sé si me explico En cuanto a letras al menos En cuanto a letras al menos Pero Decidimos al final O al final Por No sé La que más pegaba Hasta la que ya Le tenía un menos fe Porque al final El bosque fue como Algo improvisado Pero al final Terminó quedando Terminó quedando bien Sí Yala Qué loco Este Esta ya es la última Para ya Ir a Para acabar ¿Cuál es la canción Tu canción favorita De Transición? Ay ¿Cuál podría ser? Es difícil Porque tengo tres Uh A ver Sería Perdiendo el control ¿Cuál? Ya Nomás mentir Y El bosque Ah Y el bosque Que salió improvisada Y ese es tu favorita Después la Le tomé Le tomé cariño Sí También son Las tres son de mis favoritas Creo Este Bueno La primera que escuché De mala raza Fue Perdiendo el control Después No más mentir También me parece Un temazo Y bueno El bosque Con la sorpresa De Charly Sí Con la participación De Charly Con el solo Qué buen solo Así que sí Sí Buenísimo Buenísimo La verdad Yo no me esperaba Que Charly participara Pero Pasó Y pasó Está bien Sí Qué chévere Y un acuerdo Que nos dijiste ¿No? En el grupo Que tenemos En los maes Un saludo Sí Sí Que dijiste Que iba a haber Un invitado O algo así Que había un solo Que no era tuyo Pero no dijiste nada Y como que Pucha quién será Y la nada Charly Pau De hecho yo A ese solo Yo le escribí a A ver Le escribí como A dos guitarristas más Por si querían participar Y Charly Y Charly fue el primero Y Charly fue el primero En que respondió Así que Obviamente Era Charly Sí Claro No aparte El solo de Charly O sea Yo creo que Que haya Tocado Charly O sea Queda con la canción Hice un solazo Y todo Che Voy a intentar sacar su solo Es que es como que Más rápido Sí Y además Que tiene el toque Del delay Que el delay Le da otro toque Y como que Le retira No es muy buena Como que te da Una Una sensación Un poco ¿Cómo se dice? O se me olvidó La palabra Psicodélico Por así decirlo Claro Yo cuando lo escuché Yo dije Es que es el Sonido Y el estilo De Charly Característico Es como que Es Charly De una Sí Y de hecho Es curioso Porque El solo de Charly Está reampliado Por un amplificador Por el mismo amplificador Que grabé yo Es el mismísimo ¿Ah? ¿En serio? Es el mismo Es todo igual La misma ganancia La ecualización Es la misma Pero aún así Suena distinto Suena a él Sí Sí La verdad es que sí Le da un toque Charly Parresco Sí, sí Y ahí Uno Se da cuenta De que No importa el amplificador Que tenga La guitarra No importa El tono está en las manos Eso mismo El tono está acá O sea, obviamente También hay que buscar Un buen tono En el amplificador Pero el tono está acá Obvio 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 que sí Pero la mayoría Está en las manos Está todo bien Así es Opino lo mismo La verdad Es que Acá está la magia Pero bueno Sí Hermano Estamos llegando Al final De esta charla Increíble Y mira Te quiero pedir Que le enseñes Un leak A la gente Un leak tuyo Así cortito Si quieres Un leak A ver A ver que sale Dale, dale Ya está Está buenísimo Voy a sacar eso Después Me esperaba algo Más Tranque Así De la nada Como que A la toque Está bueno Me gustó Pentatónica Pentatónica Qué chévere Bueno Este La verdad Es que Qué buen Solito Cuéntame Hermano Cuáles son Tus planes A futuro Ya para ir Cerrando Como te digo Tus planes A futuro En cuanto a música Sí En cuanto a música Bueno En cuanto a todo Si quieres No sé No, no A nadie le interesa Mi vida Así que Ahorita Estamos componiendo Para grabar Otro disco Totalmente diferente A Transición Algo un poquito Más pesado Más pesado Y progresivo E incluso Vamos a contratar Un productor Un productor Ya de renombre Así que Estamos viendo Las opciones Y eso Qué chévere Intentar De hacer Canciones Un poquito más Pesadas Con Videoclips nuevos Con más presupuesto Y todo eso Claro Algo más pro Ya Este Nada Qué chévere Qué bueno Que estén trabajando En eso Tú sabes que Acá Siempre Te apoya vos Bueno Te apoyo yo Y mis seguidores Obviamente Así que sí Ojalá que les vaya Súper bien con eso Y nada Ya Cuando haya más noticias Por ahí estaremos viendo Qué chévere Me gusta Sí, sí De hecho Ya prontito Tenemos que Publicar la fecha Del videoclip De No vas a mentir Que va a estar Charly Ojo Va a estar Charly Ya no es secreto Ya no es secreto Exclusiva Obvio Sí Sí, sí Así que Ya prontito Yo creo que en abril Ya va a estar arriba Falta poco Ahí lo veremos Sí o sí Sí, porque ya está listo Está Está listo Ya está terminado Y todo Está bien Me gusta Me gusta Bueno Este Qué consejo le darías Esa es la clásica De todos lados Qué consejo le darías A los jóvenes músicos A los guitarristas Practicar harto Practicar mucho Practiquen Sí Y también depende Por ejemplo Si tienen una banda Y quieren Ir para arriba Que se yo Lo principal Es ser comprometido Y hay que Lamentablemente Hay que invertir Claro Y mucho O sea Hay veces que bandas Se limitan un poco A veces teniendo los recursos Pero se limitan igual Y Podrían haber Consigido algo mejor Porque para publicidad Hay que pagar Para grabar algo bien Para que suene bien Hay que también Hay que pagar bien Claro Trabajar duro ¿No? Para poder Claro Hacer todo chévere Claro Hay que invertir dinero Y plata O sea Tiempo, perdón Diner y plata Lo mismo Diner y plata Claro Tiempo Claro Tiempo Sí Y ser bien Como que O sea Estar comprometido Como dijiste Porque si no O sea Estar comprometido La cosa es Que toda la banda Hay que Claro Que toda la banda Vaya a la misma dirección Porque ¿Qué pasa si Uno está Full ahí Dándole Y No sé El cantante No llega a los ensayos No se aprende las canciones No toma Clases de canto Claro Es como que Ya lo mismo que nada La cosa es que todos Vayan Con la misma mentalidad Exacto Así que siempre Hay que buscarse un equipo Un buen equipo de trabajo Y con eso ya Así es Me parece bien Bueno pues Ahora sí Se va a terminar Este Muchas gracias Hermano Por haber estado acá Para mí es un gran honor Tú sabes Es que te admiro muchísimo O sea Me baño escuchando Malarraza Qué buena Así que nada Qué buena Gracias Gente Si no lo conocen Si no lo han escuchado Malarraza Por favor Vayan A escuchar esos temazos Les recomiendo Todo el álbum Me parece Que se tenía un pelito Acá parece un Este Todo el álbum Como les digo Es buenísimo Este A ver ¿Qué canciones Les recomiendo Para que empiecen? Mira Yo escuché O sea La primera que escuché Fue perdiendo el control Así que les recomiendo Esa para empezar Y después Se escuchan Todo el álbum Ya Porque vale la pena De hecho Se viene Se viene Un remaster De De no más mentir Porque hicimos Una remezcla Para el video Para el video Claro Y quedó sonando Uff Con nuevo bajo Y Claro Sobrestar Y quizás También viene La remezcla De otras canciones Del disco Ah ¿También hay? Así que Puede que vayan Ah Buenazo Ah Claro Yo pensé Que ya había Ya Porque Hay un dato ahí Que El El bajista De ese entonces No quiero dar nombres Porque Me corresponde Tenía una forma de tocar No tocaba más para nada Era súper técnico Tocaba súper bien Pero Sus dinámicas Eran demasiado débiles Es como que tocaba Demasiado despacio Y claro Por tiempo No hubo tiempo De regrabar Y el técnico El que nos grabó Hizo todo lo posible Por realzar el bajo Y no hubo caso Entonces Además que el El bajista Empezó con problemas Y no quería Regrabar Así que Hasta la próxima Claro Bueno Así que eso Quizá haya una remezcla De algunas canciones Otra vez Me parece bien Espero que Espero que haya La verdad Porque No sé Me encantan Que pases Pero bueno Ya está gente Ya saben Escuchen Malarraza La verdad Es que increíble Siempre Me veo medio bronceado En la cámara No sé Pero bueno Sí Yo me veo Como Como blanco Al menos Sí Al menos La cámara que estoy grabando Aparte No No Que está Está bien No Yo sí me veo bronceado En el zoom Y también en la cámara Pero no importa Está bien Bueno Todas las redes sociales De buen Pablo Con V Están acá En la descripción Ya saben Pueden seguir en todos lados Les doy su canal Su Instagram Todo Para que vayan a seguirlo A apoyarlo Y Y nada Hasta aquí el video Muchas gracias por venir Nuevamente hermano Gracias que ha sido Un gran honor tenerte Y nada Espero Un honor hermano Muchas gracias Un honor Espero Este Ese videoclip Yo sé que va a estar Un bravazo Sí, sí Ya en abril Ya va a estar arriba Sí o sí Me parece bien Falta poco Así que Ahí estaremos Oye Puedo hacer una reacción Ya está No estaría mal No estaría mal Es verdad Bueno Este Gracias nuevamente Por quinta vez Por venir Gracias Y ahora Sí te dije Que hay un jam Ahora Viene un jam Final El video Pero épico Sí Ahorita lo voy a Vamos a tocar Así es Se viene el buen jam Así que nada Algo que decir hermano Antes de que aparezca El jam poderoso Nada A rockear Bueno Está bien Entonces Pasemos al jam Está bien Let's go Let's go ¿Cómo hago la transición? Así, así Ya está Puse la guitarra Así como Tapando la cámara Y ahí después La edición Hace lo suyo Ahí, allá Este ¿Cómo? Espérate Así, así, así El jam Es ¿Alga Lo supo Y Es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!